Porque yo quiero aprender, y si quiero regresar con Lorenzo, voy a regresar con Lorenzo. No importa, es lo que yo quiero hacer. Con estas nuevas declaraciones, Chiquis Rivera señala a Lorenzo como el culpable de la crisis que los tiene separados a un año de su boda. Aquí te tengo todos los detalles, en verdad, no te quieres perder este video. La cantante y empresaria Chiquis Rivera se tomó unos minutos de su tiempo para dejar muy en claro que no fue su culpa, sino que fueron las acciones de su marido las que la llevaron a celebrar la vida lejos de él. Cada vez que Chiquis Rivera publica algo en sus redes sociales, la pregunta ¿en dónde está Lorenzo? es demasiado recurrente. Pero ahora es Chiquis Rivera quien deja en claro que ni ella, ni su familia, ni sus amigos son responsables de la crisis que enfrentó en su matrimonio. Y ella aseguró que el único responsable es su marido Lorenzo Méndez. Un poco incómoda por las opiniones de la gente, que supuestamente está muy preocupada por su relación matrimonial, La hija mayor de Jenny Rivera, mirando directamente a la cámara de su celular, contó toda la verdad. Llevándose la mano al pecho, Chiquis Rivera mencionó La intérprete Jolene también adelantó que se va a reservar los detalles de lo que hizo su marido para poner su relación pues como está, Ya que son sus cosas privadas, pero que algún día probablemente las cuente. Y sobre esto agregó Son mis cosas privadas y si llega el día cuando yo quiera hablar de esas cosas, lo voy a hablar y si no pues también se vale. A sus críticos también les confirmó que este fin de semana se había divertido demasiado, Haciendo mención de que ella sí estaba publicando qué hacía y con quién, al contrario de otra persona. Y obviamente no especificando a quién se refería, mencionó Todos tenemos derecho a nuestra vida privada, así yo sé que están diciendo, que oh my God, que dónde está Lorenzo, que Chiquis está divirtiendo, Sí, mucho me estoy divirtiendo, muchísimo, gracias a Dios. Me vine porque la verdad trabajo mucho y quiero divertir. Sobre su aniversario de bodas, Chiquis Rivera no dijo nada. Sin embargo, poco antes de concluir con esta transmisión, Chiquis Rivera mencionó Si yo no estoy con Lorenzo, son por cosas que ha hecho Lorenzo. Lo que estaba diciendo, son por razones o por cosas que Lorenzo ha hecho. La verdad es que esta relación parecía bastante sólida, al menos hasta los primeros días de mayo, cuando en medio del aislamiento y toda la situación actual, Lorenzo abandonó el hogar matrimonial y comenzó un nuevo proceso de crecimiento personal. Después, este domingo 28 de junio, Lorenzo Méndez retomó el uso de su Instagram, declarando que está conectado, pero no permite que sus seguidores la dejen algún comentario. Algo que la verdad sí me puso así como que la piel de gallina, es que Lorenzo publicó una fotografía del día de su boda. En esta fotografía solo sale él, pero lo que escribió es lo siguiente. ¿Qué año de crecimiento? Madurez, altas y bajas. La vida no es perfecta, pero tu voluntad, sí. El amor es el regalo más grandioso. A pesar de que estamos en una pausa, mi corazón estará por siempre latiendo por ti, y yo siempre te elegiré, como lo hice hace un año. Ay, yo no sé ustedes, pero yo sí siento feo por parte de Lorenzo. O sea, únicamente por esta publicación, la verdad es que no sabemos los motivos que hayan causado esta separación. Y como ya nos lo dijo Chiquis Rivera, según ella, claro, fue culpa de Lorenzo. Pero qué fue lo que hizo, no lo sabemos. Por su parte, Chiquis Rivera parece estar pasándola fenomenal. Y de hecho, el día de su cumpleaños subió una fotografía, que dejó a todos sin palabras, ya que ella misma se dejó todas sin ropa. Únicamente con un collar y una gran melena cubriendo lo más que se podía cubrir, Chiquis Rivera publicó esta fotografía, en la cual escribió como descripción, traje de cumpleaños. Definitivamente esta fue la mejor fotografía que pudo publicar para recordar aquel día de su boda, o de su nacimiento, porque pues así venimos al mundo. Bueno, sin el collar y la tremenda melena. Pero ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿Tú cuáles crees que hayan sido las acciones que hizo Lorenzo, para definitivamente romper con su matrimonio? ¿Crees que la Chiquis Rivera haya tenido algo que ver, o al menos su actitud? Recuerda que en cada video estamos saludando a muchísimas personas extra mega especiales, y si tú quieres ser una de ellas, lo único que tienes que hacer es decirme aquí abajo en los comentarios, yo también quiero un saludo. Y así al final de nuestro próximo video te estaremos mandando saludar. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, y seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.